www.achiras.net.es, el portal de Girón. Informar que tenemos la modalidad virtual, que es también dentro de la tercera fase de todos ABCM, señor Leonidas ProAño, que por este año el señor ministro de Educación estimó pertinente abrirlo también en el extranjero. Es decir, que pueden acceder las personas que no han concluido, como decía en momentos anteriores, tanto el ciclo básico como el bachillerato, pueden hacerlo ahora en España, en Italia y en Estados Unidos, nada más asistiendo a los consulados en estos tres países y pueden acceder a este mismo tipo de estudios, para eso recibirán las guías correspondientes, las cartillas, los CDs y todas las facilidades. Entonces, ahora sí, no hay motivo o no hay razón para decir que no puedan culminar sus estudios de secundaria. En todos los consulados pueden acudir por información. Así es, así es, y tranquilamente, entonces miren que es por primera vez que se va a dar esta situación, entonces pueden acceder para que termine tanto su ciclo básico o mejor aún el bachillerato. ¿Ya está iniciado este proyecto? Ya está en marcha, ya está en marcha, entonces pueden hacerlo porque se está dando a la par, tanto aquí a nivel nacional como también en el extranjero. Si es la modalidad virtual, entonces aprovechen, esas son oportunidades que a lo mejor no se vuelvan a repetir, entonces pueden tranquilamente acceder las personas, tanto jóvenes como adultos, sin límite de edad. Eso también vale recalcar que únicamente para los niveles de alfabetización o posalfabetización o básica, es necesario tener 12 años con su cédula de ciudadanía, asistir al Centro de Atención Ciudadana del Distrito Educativo y poder distribuirse, y para el nivel ya de bachillerato, que es la tercera oferta educativa, es necesario que tengan 18 años cumplidos con su cédula de ciudadanía y el certificado de haber aprobado el décimo año, tranquilamente ya se pueden inscribir. Gracias.